El deseo de hacer música reúne en el 2004 a cinco jóvenes que buscarían formar la banda que hasta hoy se destaca por expresar con sus letras y música original vivencias propias infundadas en las costumbres mesoamericanas, Akumal. Akumal significa el lugar de las tortugas en maya y es algo que nos identifica como latinos, como americanos, mesoamérica, verdad. Nosotros queríamos un nombre así como que nos identificara más, verdad, y algo que tuviera un sentido bastante de la región. Akumal nació por la idea de hacer la música sin necesidad de responder a un público en específico, a algún género. Digamos, en este caso, el estilo de nosotros es el estilo de no tener estímulo. Nosotros mezclamos un montón de cosas, un montón de géneros y nos damos esa libertad, o sea, la libertad que nosotros tenemos al momento de hacer música es bastante amplia, entonces, digamos, por decirlo algo, encerrarlo quizás en un nombre sería como alternativo, en todo caso alternativo. Grobo García, Eric Chicas, Melvin Hernández, Carlos Mendoza y Benjamín Portillo son tan diferentes y similares como esa misma diversidad que caracteriza a su música. Son los habitantes del mundo musical de Akumal. Queríamos hacer algo que, como te explicaba hace rato, que no estuviera atado, o que no tuviera compromiso, digamos, con algún grupo de público, o sea, no queríamos hacer una banda de punk, ni de metal, ni de reggae, ni de ska, ni nada. Simplemente queríamos hacer la música que nosotros queríamos. Nos identificamos quizás por poner un poco, cada músico, cada miembro de la banda, por poner un poco de su estilo, ¿verdad? Por poner ya sea el lado pesado del rock, el lado bohemio, el lado jazzístico, improvisación, ahí lo que nos gusta hacer, la verdad, es lo que realmente está reflejado en cada canción. Con dos discos lanzados, Homónimo y Sibar, la banda ha tenido varias presentaciones a nivel nacional, experimentando nuevos escenarios y encontrando nuevos caminos. En un inicio sí, las rolas son muy buenas, hay temas bastante significativos, pero ahora, ya en este segundo disco que es Sibar, y con las composiciones nuevas que tenemos, hay un crecimiento musical, hay una madurez dentro de la banda, que nos identifica, nos hace sobresalir ya dentro de nuestro país y quién quita qué en otros países también. Hay una radio que se llama Latino Babel, Latino Babel que es de Los Ángeles, ahí están sonando un par de canciones de Akumal. La originalidad y el amor por la música han sido la clave de la banda. Akumal ha roto todos los esquemas lidiando con las dificultades del sistema, pero le apuestan a contribuir a la cultura, instando a construir y valorar la música original. Si bien es difícil acá hacer carrera como músico y todo, entonces, pareciera que tenés todo en contra, pero yo creo que eso te va fortaleciendo más, vas agarrando más experiencia. Para nosotros ha sido de crecimiento, de aprender cosas, de, no sé, hemos, te digo, hemos tocado lugares de pronto donde no habían, qué sé yo, 10 personas y quizás los 10 eran amigos, a tener acceso ya a otros espacios más, digamos, de mayor convocatoria. Nos motiva el hecho de querer transmitir, de querer mostrar nuestra música, de querer, de querer mostrar al Salvador que realmente sí hay música original buena, que hay música que se está haciendo en casa y que está trascendiendo. Así, los cinco ecumales aspiran a que el Salvador goce cada vez más de la música propia. Con valentía incitan a cumplir los sueños y metas, a dedicar tiempo, pasión, interés y creatividad a los ritmos que cada uno lleva dentro. A lo que los insto realmente es a que creemos música, a que grabemos música propia, propia, no copiar, no hacer covers, escuchémosla y todo, pero hay que crear música para que el salvadoreño comience a cambiar su forma de pensar, comience a apreciar lo que el músico salvadoreño hace, lo que hay en nuestro país, cosa que en general no está sucediendo. La música es, mira, podría decir que es la pasión que nosotros tenemos, pero igual para nosotros es el medio de expresarnos, de decirle al mundo lo que pensamos, para que la gente nos escuche. Es el medio igual donde podemos convivir, ya como akumal podemos, digamos, en ese caso encontrarnos como un centro. Entonces es, digamos, para nosotros es un lugar donde podemos hacer magia. Queremos que la gente nos escuche, queremos no solo quedarnos en un lugar pequeño, queremos también tocar puertas en otros países, ¿verdad? Y así seguir hacia adelante, ¿verdad? Hasta donde realmente, hasta donde Dios nos lleve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!